Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvide tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Y por los corazones que se han rozado en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo para el vino Brindo porque esta noche un amigo para el vino Porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos porque brindo Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria el empate y el fracaso Brindo por las canciones que va tocando la orquesta Caiga quien caiga brindo por el alma de esta fiesta No es un momento triste ya que brindo con amigos Brindo por el futuro por la música y el vino Brindo por el futuro por la música y el vino Brindo por esta mesa y por la buena compañía Brindo por los domingos y por tantas alegrías Brindo por los acordes que han reunido estos amigos Siempre que estemos juntos que en la mesa hayan buen vino Siempre que estemos juntos que en la mesa hayan buen vino Gracias a Filicuela por haberte conocido Gracias a todos Gracias a todos